Bueno, nosotros si nos vienen escuchando esta semana, desde el miércoles venimos hablando con distintos actores que participaron en el operativo, ya estaba Diego Kravitz por el Ministerio de Seguridad, hablábamos con Vicente Ventura Barreiro, desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad, del Ministerio de Ciudad de Nación, e insistía con esta idea, que la fuerza, la policía lo que hizo fue hacer cesar un delito, insiste con la idea de sedición la vicepresidenta en ejercicio de la presidencia, hoy, Victoria Villarroel, ellos decían, no, mira, acá lo único que hizo la policía es hacer que se termine, digamos, un hecho delictivo, acá no hubo represión en el sentido de exceso del uso de la fuerza, sino simplemente hacer cesar un delito, bueno, lo que nos preguntamos es muchos qué delito estaban cometiendo, sobre todo cuando veíamos a los diputados que habían intentado pasar esa primera línea de la policía, donde les echan gas, este, no sé si gas pimienta o algún tipo de gas, lo cierto es que a esta hora, 44 minutos pasados de las 6 de la tarde, están indagando a los detenidos, para los cuales el fiscal Stornelli pidió prisión preventiva, no llegué honestamente a leer el escrito, pero bueno, la verdad que hay una situación muy compleja, porque algunos ya están, fueron trasladados al sistema penitenciario, estamos en línea con Fernando Soto, es director nacional de normativa y enlace judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, pero para hacerlo por ahí más fácil, es con quien podemos hablar de la causa que te está llevando adelante en el juzgado de Servini de Cubría, por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación de Patricia Bullrich, ¿está bien? Está bien, un gusto hablar con ustedes, gracias Romina por llamarnos. No, gracias a ustedes, es Fernando Soto, a quien están escuchando, mucha controversia respecto de la situación de los detenidos en dos aspectos, el primero, digamos, por qué fueron detenidos y en el segundo de los casos, digamos, en qué situación, recién escuchábamos el relato de la hermana que fue arrastrado por 30 policías, otros que están diciendo que están en Marcos Paz, que no tienen agua ni comida, ¿qué lo está pasando? Lo que se hizo fue dejar la ocupación de la vía pública, que es un delito, es un delito que está en el Código Penal desde hace 102 años, es el corte de calles, pero además no era solamente un corte de calles en el marco de una protesta, había algo, mucho más. Se advirtió que había elementos preparados para tratar de impedir la cesión, de hecho se secuestró a varios detenidos, granadas, bombas Molotón, incendiaron dos autos, prendieron fuegos, bicicletas, tachos de basura, diversos elementos, agredieron a periodistas, no a policías, a periodistas, por supuesto también a policías, y todo esto que le estoy enumerando son delitos, más concretamente, delitos de estragos de losos o los incendios, delitos de interrumpir la cesión de un Congreso, el artículo 241, el primer párrafo del Código Penal, insisto, tiene 100 años, Romina, ese artículo. Pero ahí estamos hablando de sedición porque es un delito muy grave el que les están imputando. Yo todavía no llegué a sedición, estoy diciendo, tratar de impedir que cesione un Congreso, hace 100 años delito en Argentina, puede ajustarnos o no, pero yo le hablo con lo que dice la ley. Y la ley dice que cuando se quiere interrumpir una cesión de un Congreso, eso es delito. Pero además, claramente lo que se buscaba es tratar de impedir que un poder constitucional, como es el poder legislativo, sancione una ley en plena democracia. Entonces, ¿qué se estaba haciendo? Se estaba haciendo algo que era mucho más que un corte de calles, desde ya que no era la protesta lo que se activó con la policía para impedir. De ningún modo, si hubieran estado en la plaza y protestando de su derecho constitucional, nadie lo discute. Esto era mucho más allá. Insisto, yo no recuerdo que se han portado autos. No los detuvieron por la protesta, por el hecho de manifestarse en contra de la ley base. De hecho hubo, desde diciembre, que asumió el gobierno, que asumió nuestro gobierno, ahora hubo varias manifestaciones, movilizaciones, y no pasó esto, promena. Esto fue un caso, yo no recuerdo algo tan violento con autos. En 2017 con la ley, sí, con la ley de... Pero esto fue más, no, esto fue más, prendieron solo dos autos. Sí, pero bueno, en 2017 se interrumpió directamente el tratamiento de la ley. Sí, pero... Es el famoso idea de las piedras, la gente lo recuerda así. Claro, obviamente, las toneladas de piedras, no sé cuánto eran, ocho, una barbaridad. Eso además se incendieron autos de periodistas. Yo no recuerdo, yo soy un hombre grande, tengo 62, pero no recuerdo algo tan virulento de volcar a autos de periodistas, era de Cadena 3, tenían, además, logo, Cadena 3, no era que no sabían de quién era, sabían de quién era, lo hicieron igual. Entonces, por eso digo que esto va mucho más allá. Ellos buscaron deliberadamente un clima de tensión para impedir que el Congreso sesione y se sancione una ley. Pero estamos en democracia. Ahora, Soto... Cuando fue el cordobazo, fue en plena dictadura militar. Soto, ¿cómo le va? Diego Guedes, lo saluda. El tema es que... Hola, Diego. Se ve ahí en las imágenes que las personas que incendian el auto se van caminando y no los detuvieron. Los que están detenidos... El móvil de Cadena 3, ¿no? Claro. Bueno, espere. Es verdad que están en ese momento identificados, lo que no quiere decir que no van a rendir cuenta. ¿Y los detenidos ahora quiénes son, entonces? Mire, yo no tengo el listado de los detenidos para decirles quiénes son. Hay más de 30 detenidos. Claro. Sí, más de 30 detenidos. Cuando sucede unos hechos de violencia, en el marco de una movilización donde suceden diversos delitos, lo primero que tiene que hacer la policía es cuidar a las personas y los bienes. Entonces, la prioridad es cuidar la seguridad de las personas. Ese auto podía explotar. No tenían que cuidar la seguridad, tenían que cuidar lo que pasaba. Esto no implica que deban rendir cuentas y deban ir detenidos. Por supuesto que sí. Tiene ronda quiénes detuvieron y seguramente los que la policía en ese momento pudo detenernos. No podía detener a todos. Ahora, ¿qué pasa con las imágenes que se vieron? Hablaba hoy tanto con Ernesto Tenema un temprano como con Alejandro Barcovich a la tarde, la hermana, por ejemplo, uno de los detenidos que contaba esto, ¿no? Que lo arrastraron 30 policías que ellos mismos decían mientras daban las imágenes. Creo que contaba de ese 5, ¿no? Que no tocaba el piso como lo llevaban con mucha violencia. Estaban en la salida en una de las bocas del subte. Y los que hoy están denunciando la situación que están viviendo los detenidos a disposición de la jueza María Servini de Cubría. Respecto de los detenidos que están en Marcos Paz, tienen las mismas circunstancias que están teniendo todos los detenidos en Marcos Paz, ¿no? Es que estos detenidos están en una situación especial para aplicarle infligirle un sufrimiento porque fueron a manifestar en la plaza del Congreso. No, 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 está bien. Pero recién decía, Fernando, que tenés 62 años y mucha historia en este país. La verdad que es fuerte, digamos, ¿no? El traslado directamente a una cárcel del servicio penitenciario. No es que están detenidos en la alcaldía de Comodoro Pigo o en alguna de las alcaldías de la Ciudad de Buenos Aires, sino ya trasladados. Digo, no sé si tuviste la oportunidad de visitar Marcos Paz. Yo lo hice... Sí, claro, lo conozco. Fui muchas veces. Por eso, lo hice también en varias oportunidades. En el marco de una investigación donde no se sabe si vos estabas manifestando o efectivamente estabas ejerciendo un acto de sedición. Es fuerte esperar en Marcos Paz. Claro. Sí, se sabe. Esto es producto de una investigación donde interviene un fiscal y un juez federal. Sí se sabe. Esto no quiere decir que sean culpables. Pueden ser declarados inocentes, como toda persona que tiene un proceso penal. Pero no se está llevando a alguien que manifestaba y no se sabe si estaba ahí porque estaba manifestando o estaba prendiendo fuego en alto. Vos no tenés ninguna duda, digamos, de que todos los detenidos, particularmente de los que están hoy en la cárcel de Marcos Paz, son responsables, más allá, digamos, de que siempre prima la presunción de inocencia y que todavía no hay una condena para nadie, que recién se llevaron adelante las indagatorias. Y mira, Romina, son hechos que exceden mucho más allá de cortar una calle. Fíjate que pusieron en peligro bienes, la salud y vida de terceras personas y es como que estamos acostumbrados en que si hay una protesta y hay un político, como vean diputados que decían, son diputados, papá, lo vi en la tele, frente a la policía y los querían parar. Hay primero un respeto a la autoridad, un corte de calle, un delito, cualquier persona debe respetar la ley, mucho más un diputado debe respetar la ley. Fernando Soto, Natalia Maderna lo saluda. Hola Natalia, hay como una inversión de la realidad, viste, es el mundo al revés. Bueno, hacemos lo que queremos porque tenemos el pensamiento ese. No, mirá, tenés que repitar la ley, no podés cortar la calle, no podés prender fuego un auto, no podés romper las cosas, no podés prender fuego bicicleta. Fernando... Cometieron delitos que no cometerlos. Desde Hijos Capital están ahora comunicando que no están permitiendo que abogados y abogadas de las personas detenidas ingresen a los tribunales de Comodoro Pi, ¿sabes si es así? Yo soy abogado y ejerzo, el acceso para ver a los detenidos siempre fue con horario, no fue libremente, ni en una prisión, ni en una alcaldía, ni en un juzgado. Es un horario con una amplitud suficiente como para tener acceso a la legítima decencia y a la comunicación. Ahora no sería horario, digamos. Si hubiera una indagatoria en este momento, tendrían comunicación. No es que eso se impide. Lo que pasa es que hay veces... Pero si no tienen representación legal que pueda justamente hacerse presente en el... No, 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 porque tenemos un sistema que es el sistema del DEC 100 donde vos presentás, y es la única manera, a través de un sistema electrónico, presentás la designación y eso queda todo registrado. Y si no te lo aproben, están dejando el indefenso. Así que eso no puede pasar, eso no pasa. A veces es que hay colegas y que insisten para ver en el momento en que ellos necesitan o que demanda el detenido, es comprensible, pero hay también un límite. El límite cuál es? El de la necesidad de la defensa y el trámite de la pausa. Entonces no pueden actar a cualquier hora, a cualquier momento, teniendo contacto con el detenido. Se sumó, o sumó por lo menos un escrito, según tengo entendido, Victoria Villarroel, digamos, también en el juzgado de Servini. Ajá, sí, lo leí. Ah, y, digo, ¿qué diferencia el Ministerio de Seguridad de la posición de la vicepresidenta? Pero, de hecho, sé que también iba a haber o iba a presentar denuncias similares por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es común, cuando hay hecho de conmoción, inclusive de gravedad institucional, puede ser que lo tenga este nombre, para mí lo tiene, hacia varias instituciones que presenten denuncias. En este caso fue Policía Federal, y vamos a hacer nosotros también. Que no le hicimos, porque si ya está interviniendo Policía Federal haciendo la denuncia, no tiene sentido que también la hagamos nosotros. Entonces, que lo haga la Presidente del Senado, me parece razonable, porque ella está teniendo el rol institucional de cuidar uno de los tres poderes, la democracia. Me parece que sí, que estas cosas pasan y es razonable que pasen. Ahora, Fernando, el otro día me decía Beliboni, que la gente no estaba, digo, más allá de la figura polémica de Beliboni, pero me decía que la gente no estaba yendo a las marchas, porque había una actitud de... Disciplina. No, no, claro, de temor frente a esta actitud disuasiva que impone la fuerza de Patricia Bullrich, de la que calculo, digamos, estarán contentos, o habrán cumplido el objetivo, si ya es disuasiva. A mí no me gusta que la gente tenga temor a salir a la calle en una democracia, ¿no? A mí tampoco me gusta, pero mirá, yo conozco la causa, porque yo hice la denuncia por las extorsiones, amenazas y defraudación al Estado por los subsidios que le cobraban plata y los extorsionados. ¿Cuántos fueron al final, mirá, ya que te tengo acá, de la cantidad de llamados que entraron al 134? Claro, pero quiero saber cuántos ratificaron la denuncia. ¿Cómo no? Yo no me olvido, te lo voy a contestar, porque estaba contando otra cosa. Sí. La conversación que tenía el segundo de Beliboni con una chica que le decían tango, es, mirá, la gente no está yendo a las marchas, hay que apurarlos más, hay que apretarlos más, hay que decirles que si no le den, no le demos el subsidio, o sea, casi no, que no vengan a buscar la comida. La gente no va, pero no porque la policía le pegaba, esto fue antes del 20 de diciembre, es porque las presionaban para esto. Estoy hablando del caso de Beliboni particularmente. Respecto a las denuncias, antes de la marcha del 20 de diciembre, dos días antes recibimos 3.460 de memoria, te digo, llamados. 3.460 llamados al 134, sí. De memoria, más o menos. Después subió 6.000, después 8.000, cuando presenté la denuncia del 24, más o menos diciembre, ya teníamos 13.000, te resumo, hoy tenemos más de 150.000 llamados, se convirtió en 9-11, pero no tenemos la estructura nacional del 9-11, el Ministerio de Seguridad. De todas esas, nosotros fuimos viendo, con todo un equipo de gente que tengo en mi área, las denuncias, en los audios, vimos la verosimilitud de la gente que daba más datos, porque hay gente que no quería dar datos. Pero por eso, te pregunto, de esa enorme cantidad, ¿cuántos ratificaron? Yo tengo entendido que no llegan a 5 los que ratificaron la denuncia en los tribunales. Tenemos presentados en diversos juzgados, más 44 juzgados de todo el país, 7.237 denuncias. ¿Ratificadas? Cuando empezamos, no, no, no. Cuando empezamos, el fiscal policista tenía un número que él dijo, yo voy a quedarme con las de Capital, las de Provincia las voy a derivar. Él se quedó con unas 70 y pico, que teníamos al principio todo. ¿Te acuerdas que al principio era...? Claro, pero te vuelvo a preguntar, ¿ratificada? La gente que hizo la denuncia la ratificó. De la gente que llamó, le manifestó al fiscal que tenía miedo de ir a denunciar, porque vivía en el mismo contexto donde estaban los extorsionadores. Entonces el fiscal, por seguridad de las personas que denunciaban, seleccionó de la cantidad que tenía, las suficientes como para poder armar la investigación. Y fueron 7. Fue una decisión del fiscal. No es que habían 7, había miles. Está bien, eligió esas para seguir las líneas de investigación. Claro, porque con eso le alcanzó. La verdad es que alcanzó y sobró. Ojo, después se agregaron más. Se agregaron más porque fueron abriéndose líneas de investigación. Por ejemplo, se vio que no era solamente que había extorsión. Beligón, El Tolobrero y varios más cobraban miles de millones de pesos que le daba al Estado y le explotaban plazo fijo. O sea, que me lo contaban y yo digo, no van a tener plata en plazo fijo. Le digo, no. Sí, no, plazo fijo. Entonces, se investigó también lavado de dinero, empresas truchas, porque justificaban gastos que apenas llegaban al 3%. Pero cuando se averiguó los gastos, era todo falso. Se abrieron diversas investigaciones con testigos que se fueron aportando. Es más, los testigos pidieron protección y el Ministerio de Seguridad está dando la protección a testigos. La gente tiene mucho miedo. Fernando, déjame hacer una consulta. Nos escriben de ADEMIS. Estamos hablando con Fernando Soto. Desde el Ministerio de Seguridad sigue la causa. Ustedes son creyentes, ¿no? En esta causa por los desmanes. No, es creyente Capital Humano. Capital Humano. No, no, no. En esta, en la de... Los incidentes en el Congreso. No, todavía no nos presentamos. ¿Se van a presentar? Posiblemente. Depende del discurso de la causa. Lo hacemos cuando entendemos que debemos colaborar o debemos aportar algo más. Si la causa tiene un discurso como uno queda, no se sienta como creyente. Pero nos escriben de ADEMIS diciendo que, por ejemplo, Juan Ignacio Espineto es un docente detenido y se estaba alejando, que se ve que se estaba alejando de la concentración en el momento en que es detenido. Yo no conozco el caso de este docente. Puede ser que sea como lo dice él. ¿Por qué no? Le tengo que creer en la conversación, pero la realidad es que... Ahora, ¿qué problema si pensamos, la verdad que no sé si particularmente, pero si pensamos que este docente está en Marcos Paz ahora, por ejemplo, ¿no? Bueno, esa es una hipótesis que puede ser así o puede no ser así. La policía no detiene a alguien que va caminando por la espalda y lo detiene porque sí. Y si así fuera, debe responder el policía, por supuesto. Ahora, lo que vemos acá es que vimos gente que estaba incendiando autos, rompiendo cosas, incendiando bicicletas. No era gente docente que se estaba yendo y fueron a detenerlo. Yo no dice, en el contexto del 12 de diciembre se metió a preso a docentes que se estaban yendo y cuando estaban de espalda lo detuvieron. Esto no describe la realidad. ¿Pudo haber pasado eso? Mira, no sé el caso del 12 de diciembre. Ojalá que no sea cierto. Puede ser que sea cierto. No debería serlo. La realidad es que hubo hechos más que violentos que justificaron la intervención policial. Fernando Soto, director nacional de normativa y enlace judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación. Muchísimas gracias por poder hablar. Bueno, se expone un poco cuál es la posición clara que tiene el Ministerio. Supongo que vamos a estar hablando a lo largo de la semana. Muchísimas gracias. Gracias a vos, gracias a todos. Hasta luego.